Seguimos en la octava región, para el buen triunfo de Naval, equipo que tiene aspiraciones vigentes en el último tramo para clasificar para la liguilla que elige al subcampeón del fútbol chileno. Católica perdió esa expectativa, esa opción, porque hubo penal de Yoma sancionado por el árbitro señor Zúñiga, ejecución de Juan Soto a los 17 minutos del segundo tiempo, bate al portero Vallejos y gana Naval a Universidad Católica por 1 a 0.